... Está a punto de realizarse la ceremonia en la que el Ministro de Defensa, Doctor Ítalo Argentino Luder, pondrá en funciones al nuevo Jefe del Estado Mayor, General del Ejército, el General Isidro Cáceres, y también estará presente durante esta ceremonia el Jefe del Estado Mayor, General del Ejército Saliente, el General Francisco Olcacino, que pondrá en funciones al nuevo titular del arma de ejército. Aquí ingresa el Ministro de Defensa, Ítalo Argentino Luder, y pasa revista a los distintos batallones que conforman el Ejército Argentino. ¡Gracias!